¡Almas Bailamos! ¡Año tras año! ¡Ecuatorianos por el mundo festejando! ¡Tradiciones lindas de mi tierra! ¡Ecuatorianos por el mundo festejando! ¡Finalizo! 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 ¡Vaya a bailar! ¡Vaya a bailar! ¡Finalizo! 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 Uyayay, para el año volveremos Uyayay, zapatiendo, zapatiendo Por aquí, zapatiendo Por allá Zapatiendo, zapatiendo Por aquí, zapatiendo Zapatiendo, zapatiendo Por allá Ultimaña tan será Rico Guaranquito Rico zapateado ¡Ey! ¡Gracias por ver el video!